El rey de un país estaba celebrando una fiesta a la que invitó a todos sus amigos. Los invitados se reunieron en el gran salón, pero antes de que comenzara la celebración, uno de los lacayos le informó al rey que todas las bebidas estaban envenenadas. El monarca no dijo nada y ofreció a todos hacer un brindis por el nuevo milenio. Todos los invitados se pusieron de pie y levantaron sus copas. Fue entonces cuando el rey notó al villano que había estado tratando de envenenarlo a él y a otros invitados. ¿Quién es? El tipo de ahí sostiene un vaso vacío. Sabe que las bebidas están envenenadas por lo que no ha vertido nada en su vaso. Una vez en una fría noche de invierno, alguien robó las joyas de la casa de un cantante famoso. El ladrón no logró alejarse mucho porque pasaba un coche de policía. Escondió la bolsa con las joyas en la nieve y desapareció entre la multitud. El detective Anderson logró atrapar a dos sospechosos. Míralos y trata de adivinar quién robó al cantante. Si cavas nieve con tus manos, se volverán rojas. Este hombre tiene los dedos y las palmas rojos, pero esta mujer podía cavar nieve usando un par de guantes, por lo que también podría ser la ladrona, pero ella no sería capaz de correr con tacones tan altos. Un profesor universitario entró en una sala donde su colega, un anciano profesor, estaba dando una conferencia sobre física cuántica. Estaba dibujando fórmulas en la pizarra y sus alumnos estaban usando sus computadoras portátiles para tomar notas. El profesor sabía que uno de sus alumnos estaba durmiendo. Comenzó a caminar por la sala, deteniéndose detrás de cada uno de ellos por turno. ¿Quién está soñando ahora? Casi todos los estudiantes están escribiendo las fórmulas en sus computadoras portátiles, excepto este. Su pantalla está apagada. Eso es porque se ha quedado dormido. El detective Anderson persigue a un ladrón vestido con un smoking. De repente el criminal corre dentro de un gran salón. Toda la gente ahí está vestida formalmente. Ayuda al detective Anderson a encontrar al sospechoso entre ellos. Atrapa a ese sujeto. Está sudando porque ha estado corriendo. El jefe de Leo le gritó porque no había completado su plan de trabajo semanal. Ahora Leo tiene que pasar todo el fin de semana en la oficina terminando su trabajo. El jefe tomó la tarjeta magnética de Leo para que no pudiera salir del edificio. Habían pasado varias horas. Leo tenía hambre. No había agua ni comida en la oficina, pero había un refrigerador y una hielera en la habitación de al lado, detrás de una puerta con cerradura magnética. El lunes, Leo le entregó a su jefe el informe completo. De alguna manera logró conseguir comida y agua. ¿Cómo lo hizo? Leo solo fue al refrigerador y sacó algo de comida. Nadie dijo que la puerta con la cerradura magnética estaba cerrada. Mike se despertó en el asiento trasero de un coche de carreras. El motor estaba rugiendo. El viento soplaba en su cara. No había nadie al volante y había un acantilado justo enfrente. Las manos de Mike estaban atadas. Saltó del auto sin dudarlo y aterrizó en el asfalto. Sorprendentemente no recibió ni un solo rasguño. ¿Cómo es posible? El automóvil no se movía. Solo su motor estaba en marcha. Victoria se acercaba a su casa. La bombilla se encendió automáticamente e iluminó su camino hacia la puerta. Victoria insertó la llave y entró. Un par de horas después sonó el timbre. Miró por la mirilla y vio la silueta de un hombre con sombrero. Victoria tuvo miedo de abrir, pero no porque fuera un extraño, sino porque no era humano. ¿Por qué pensó eso? El sensor de luz no funcionó, por lo que no hay ningún cuerpo físico afuera. Hay un enorme hangar de aviones al borde del desierto. El piloto, Tyler, entra y se da cuenta de que un gato duerme cerca del techo en una de las vigas. Tyler decide salvarlo. No hay escaleras ni nada más que pueda usarse para llegar ahí. Lo único que ve Tyler es un gran charco de agua en el suelo. ¿Cómo llegó el gato ahí? Había una pirámide de cubitos de hielo. El gato se subió a la parte superior de esta y llegó al techo. Luego el hielo se derritió y dejó el charco. Margaret, Rachel y Diana caminan por la calle compartiendo sus planes para el fin de semana. Las chicas se ven acaudaladas, pero solo una de ellas tiene mucho dinero. ¿Quién? Es Margarita. Puedes notar la llave de un Ferrari en su bolso. Al salir de su casa, Sandy saca sus lentes de sol de su bolso y los rompe accidentalmente. Ahora necesita comprar unos nuevos. Sandy llama a un taxi y llega a la calle con boutiques de moda. Los mejores anteojos de la ciudad. Reza el cartel del primer edificio. Los mejores anteojos del mundo está escrito en la segunda boutique. La inscripción en la tercera tienda es la más genial. Sandy se dirige ahí. ¿Qué está escrito en la tercera tienda? Los mejores anteojos de esta calle. Johnny está revisando sus cuentas. 50 dólares por electricidad. 39 dólares por agua. 70 dólares por una bolsa. 448 dólares por un teléfono nuevo. 52 dólares por una cena en un restaurante. 589 dólares por una computadora. 637 dólares por una habitación en un hotel caro. Ha recibido un bono de 978 dólares en el trabajo, pero también necesita comprar un refrigerador nuevo para su mamá y cuesta 798 dólares. John tiene que irse pronto, pero quiere saber cuánto dinero necesitará. ¿Cómo puede calcularlo rápidamente? Debería usar la aplicación de la calculadora en su teléfono. La respuesta más simple es a menudo la correcta. El detective Anderson investiga el caso de unos cachorros de pura raza desaparecidos. Tiene una lista de tres sospechosos. Visita a cada uno de ellos. La primera sospechosa es una chica. Dice que pasó el día anterior con sus amigos y que también es alérgica a los perros. El segundo sospechoso es un anciano. Dice que no ha salido de casa en los últimos días. La tercera es una famosa bloguera de videos. Dice que estuvo haciendo videos de YouTube todo el día. ¿Quién miente? La primera chica. Dice que es alérgica a los perros, pero hay un tazón y algo de comida para canes en su cocina. Peter trabaja como alto directivo en una gran compañía de seguros. Hoy su jefe le ordenó despedir a tres empleados. Peter no quiere deshacerse de alguien así como así y se le ocurre una prueba. Invita a los tres candidatos a ex empleados y les pide que escriban por qué deberían permanecer en la empresa. El primer empleado escribe que ayudó a la compañía a ganar 100 mil dólares. El segundo informa que ha encontrado 10 nuevos clientes, aumentando las ganancias de la compañía en 200 mil dólares. Usando algunos esquemas ilegales, el tercer empleado ganó 300 mil dólares durante el último trimestre. ¿A quién debe Peter despedir y a quién debe conservar? Recibió la orden de despedir a tres personas. ¿Recuerdas? La prueba no tenía sentido. Un tren finalmente sale de la estación. El conductor comienza a revisar los boletos. Dos pasajeros, Mikey y Ana, le entregan dos boletos para el mismo asiento. Debe haber algo mal aquí porque solo un pasajero puede comprar un boleto para un asiento en particular. El primero pertenece a Mikey Jones. El asiento es 7B. Anya Roy está escrito en el segundo boleto. El asiento es el 7B. ¿Quién debe sentarse en ese lugar? El boleto de Mikey Jones dice pasaje de avión y esto es un tren. El lugar pertenece a Anya. Joe va al gimnasio todos los días. Levanta pesas y trabaja con las más grandes. Ha logrado grandes resultados. Un día, un chico flaco llega al gimnasio. Nunca ha hecho deporte en su vida. Se acerca a las mancuernas más pesadas y las levanta con facilidad. Joe no puede creer lo que ve. Ha estado trabajando durante 10 años para comenzar a levantar esas pesas. ¿Cómo lo logró el novato? Parece imposible. El chico nuevo es en realidad un robot. Hay un cable que lo conecta a un enchufe de pared ahí. ¿Ves? Y en el otro extremo del pasillo un hombre sostiene un aparato. Debe estar controlando al robot. Está nevando. Richard está tratando de caminar rápido para no congelarse. Está conduciendo a tres ovejas a través de un denso bosque. Finalmente llegan a un río. Hay una balsa cerca de la orilla, pero solo puede transportar una oveja y una persona a la vez. Un lobo está sentado al otro lado del río. Si Richard lleva sus ovejas ahí una por una, el lobo las agarrará. El hombre necesita estar cerca de sus ovejas en todo momento. Pero, ¿cómo puede hacerlo? Es invierno y el río está helado. Vamos a comprobar tu puntuación. 0 a 3 puntos. Necesitas más práctica, pero estoy seguro de que te sientes motivado ahora por lo que estás más atento descifrando acertijos en el futuro. 4 a 7 puntos. No es tu mejor resultado, pero tampoco es el peor. ¿Sabes por qué luchar? 8 a 11 puntos. Nada mal. Lo principal ahora es mejorar tus habilidades. 12 a 15 puntos. ¡Felicitaciones! Tienes una puntuación alta, por lo que puedes considerarte una persona ingeniosa.